Saludos Misteris y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos para Vamos para Doradal no Para El olvido San Luis No San Luis ya pasamos Para Para Que es lo que sigue Doradal Puerto Triunfo Puerto Triunfo Vamos para Puerto Triunfo al rally Darien A grabar el prólogo Y venimos varados Por allá nos chupamos un hueco y se nos desconectó Se nos desconectó El cable distribuidor Y se nos quemó un fusible Estuvimos luchando mucho No grabé Pero si Estuvimos luchando un rato Llamamos a nuestro amigo Santi Y nos dio la luz de De cambiar el fusible Y efectivamente Una vez más salvados por Santi Y aquí Tenemos una fuga La hijueputa De Tenemos una fuga La hijueputa De aceite Entonces A rellenarlo Mientras llegamos Hasta allá Y miramos A ver que Que podemos solucionar Venirá sufriendo Porque no Fuéramos A quedarnos sin aceite Vamos a echándole El aceite Que tengamos Lo bueno es que se viene Cambio de aceite Con uno nuevo Que vamos a empezar a trabajar Top one Esos son los pales Que si tuviéramos La reservada Ya aquí La estuviéramos cambiando Pero no Mejor hacerle cambio Completo Con filtro Y todo Pero bueno Al menos con este Ya rellenamos Lo importante Es no dejar Que el motor Se quede sin aceite Porque se queda sin aceite Chao Bueno Continuamos La ruta Tanqueamos De aceite Ya Pues tenemos Algo seguro Es que vamos a seguir Gastando aceite Lo importante Es no dejar Que el aceite Se acabe Vamos a adelante Paramos Me haría que Con eso Llegamos Hasta Puerto Triunfo Vamos a darle suave Ya tenemos Otra vez motor Estamos imposibles También Pero cualquier cosa Quitamos uno Y otro Y otro Y otro Hasta que Solucionemos Pero no nos paramos Y seguimos Llegamos al rally Porque llegamos Vamos a adelantar Los cherries Y bueno Ahí llevamos la neverita Parzadita Con las polas Pabristas Agüita fría Pásame agüita fría Vaya mi Juan Vaya mi agüita Acá te la agüita fría Acá te la agüita fría No se ha congelado Porque Espera la volvimos a prender Pero vean Llegamos como que Dos horas sin prender Le bajó Ahí a la isla Atravesamos No se ha congelado La atravesamos Bueno Ya aquí vamos Por olamos Río Claro Sin problema Hasta el momento No hemos revisado Aceite Pero estamos como A ojo A ojo Yo digo que No alcanza Hasta que llegamos Al menos a Doradal Dependiendo del tiempo Revisamos Y si no seguimos Porque De ahí a Doradal Apuesto tiempo Por 15 minutos Y ya Todo lo bueno Tarda Me muero hoy Y me voy contento Buenas ¿Cómo vamos? Oiga Ya llegamos A Puerto Triunfo Ya por aquí Estamos en el lugar Del evento Coronamos Sin más barajas Sin más Problemas Y ya Vamos a ver Cómo está el ambiente Aquí adentro Ya va llegando La gente Venían varios En el camino Vamos a darle Y salud Venía soñándome Esta cervecita De todo el camino Ya llegamos Todo el mundo Organizando ¿Qué más hombre? Ocho Mira a contrarrelo Háblamelo Pero Marito ¿Sabes qué? Yo me haré Ah, es bueno Sí Pues ya llegamos Ahí están los Jerry's Y aquí está toda la jugacería Y ya van empezando a llegar Todo el mundo Eso es lo que pasa Gracias por ver el video. 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 Aprobamos la medición técnica. Les quité un tracky tracky que tenía esto aquí con un tornillo. Aprobamos, aprobamos. Sí, claro. Sí, claro. Y ya se revisa eso ya. Claro. Bueno, ahí ya los muchachos están terminando la revisión de seguridad del vehículo. Aprobamos y todo, nada más corregirle unas cositas ahí en el, en la, en un soporte del Mofle y listo. Pues nada más de apretar unas tuerquitas. Y aquí sigue el técnico revisando. Yo lo abría acá y se caía todo el paral. Sí, pero la verdad. Y el piso se podía mirar en adelante y ellos frenaban con los pies. Ellos frenaban con el pie. Que va arreglado allá por el cabrón. Se hizo ahí en el chambón, pero no, 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 pero no. Pues con toda esa vibración que tuvieron a motos con las canderas, imagínate. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! luego vamos a tratar de mostrarles algo pero está complicado porque no va a ser su circuito sino lineal entonces está dura y